Cuentan en Mayén que llegó al pueblo un hombre pidiendo alojamiento para una noche y se hospedó en una casa de esta calle. A la mañana siguiente, los dueños de la casa encontraron pintada en las paredes del patio la imagen indeleble de un Cristo atado a la columna. El hombre no estaba. La figura del Cristo es hoy la principal devoción del pueblo. La figura del Cristo atado a la columna siempre me he hecho muchas gracias y creo que yo me agradezco porque cuando me ayudan a mí, él me lo... me lo tiene que ser mucho. Iba a Mayén y digan los paredes de él. A mí ese hombre que era de Andel, aquella guardia del canal, pues no me dio más ser unos papeles. A mí ese hombre que era el cañón, pues no me dio más ser el último color que ha dicho. Y de acuerdo a lo que dice, el Cristo atado a la columna, pues no se hace que me iré, aunque me va en el bebé confieso que me acordaré. Pero yo lo reformé a razón de Mayén. Lo de Andel era otra cosa, pero yo la agregaba para que viniera bien y le quitaba lo que me parecía a mí que estaba bien y mal. Vamos a ver. ¿No llevaban sombrero ni nada? No, no, no. El pañelot. Los pañelot... Vesquillos de blanco con camisa blanca. Pantalón blanco y alcalcata blanca. La faja era acelorada. ¿Y no llevaban bandas por el pecho ni nada? No, no, no. Bandas de ninguna cadena. No me quedaban ni siendo maloteados. Ya, ya. ¿Y los que ni llevaban bordados en la camisa? Nada, nada, nada. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!